Muy bien, gracias, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a UNAM y las varias facultades e institutos responsables por mi visita y especialmente la profesora Josefina Magrega y Elsa Gracida que me han ayudado a cumplir con esta invitación. Esta charla es de una hora más o menos, fue escrita para el Congreso de Estudiadores en Querétaro en el año 2010, año del centenario, cuando nos pidieron charlas bastante amplias, generales interpretativos, entonces es una pregunta, fue el éxito de la Revolución Mexicana, una pregunta enorme, bastante compleja y trata de realmente tres partes, como voy a explicar, la primera parte poco más conceptual, que es éxito en términos históricos, la segunda y tercera parte tiene que ver con las metas de los propios revolucionarios y la última parte ciertos criterios más objetivos para calcular y evaluar el éxito o el fracaso. El historiador inglés Edward Carr, cuyo libro What is History?, que es la historia, todavía para mí uno de los mejores estudios historiográficos que han salido, fue fuertemente criticado por considerar la historia como, en inglés, a success story, una crónica de éxitos. La historia de cricket, escribió Carr, y disculpenme introducir este juego cricket, que seguramente ustedes no conocen, hay que pertenecer al imperio británico de 22 siglos para aprender el cricket, pero tampoco como el béisbol. Entonces, Carr dice, la historia del cricket recuerda los nombres de los que consiguieron centurios y no patos, centurios y no ducks, eso quiere decir en términos de béisbol, los que patearon honrons, no los que se poncharon, es decir, los ganadores, los buenos. Por contraste, otro historiador británico, Edward Thompson, marxista, abogó por una historia de los de abajo, de la gente común, de los perdedores. Entonces, si tratamos de repensar la revolución mexicana y planteamos esta pregunta, fue un éxito, caemos entonces en el supuesto error de Carr, la historia mal vista como una crónica de éxitos, y rechazamos la perspectiva hoy en día probablemente más popular de Thompson. Además, corremos quizás el riesgo de introducir indebidamente juicios de valor, principios morales en la historia. Por supuesto, hay historiadores de la revolución, realmente, bueno, puedo pensar en varios ejemplos que son isquiatistas norteamericanos, que se ofanan de su compromiso moral, su simpatía por los perdedores y de su concepto de la historia como arma política en el presente. Para ellos, la historia sí tiene sus buenos, malos, sus héroes y vianos. Realmente, hay más malos y vianos, y la revolución mexicana no carece de ambos. A mi modo de ver mi enfoque, cuando tratamos el éxito de la revolución o de toda coyuntura histórica, debemos distinguir entre dos formas de éxito. Uno, digamos, técnico, en el sentido de quién ganó el partido de cricket o de baseball. El otro es más normativo, que sugiere logros o fracasos respecto a ciertas normas o valores. Esta forma de éxito es más contenciosa porque provoca la pregunta cuáles cuyas normas y valores son los criterios. En primer lugar, entonces, la parte más fácil, el éxito técnico. La revolución mexicana fue un éxito en un sentido obvio importante. Cuando le preguntaron al abisíes, sacerdote francés del siglo XVIII, qué hizo en la revolución francesa, contestó, sobreviví. La revolución mexicana también sobrevivió, es decir, derrocó al antiguo régimen, alcanzó el poder y desafió las amenazas tanto contra revolucionarias como extranjeras. No fue aplastada a sus principios, como las rebeliones magonistas, y venció primero a Díaz, después a Huerta. Por tanto, no falleció sobre el tajo de una contra revolución, como ocurrió en Guatemala en 1954. Tampoco sufrió la suerte de contra revolución masmatizada que experimentó Bolivia en los años 60, cuando el ejército echó al MNR, Partido Revolucionario del Poder, pero sin anular todas las reformas de los años 50. Así, en términos tanto de políticas como de personas, la revolución mexicana como la cubana fue un éxito, ya que ambas sobrevivieron varias décadas, derrotaron a sus enemigos, llevaron a cabo sus reformas. En fin, una suerte de honrón histórico. Por supuesto, la revolución no marchó, obviosamente, a través de todo el siglo XX hacia el siglo actual. Años antes de que el PAN, antiguo enemigo de la revolución, tomara el poder en el año 2000, la revolución había perdido su ímpeto radical, tanto sus políticas como su personal habían cambiado, y en mi opinión, una opinión bastante tradicional que fue bien expresada por contemporáneos como Cosio Villegas y Silva Herzog, el cambio ya se vio claramente en los años 40, cuando una nueva generación política más civil, conservadora, enarbaló un nuevo proyecto muy difícil de calificar como revolucionario, no obstante el persistente discurso oficial de estos años en adelante. Pero este cambio ocurrió más de 30 años después del estallido de la revolución, años que vieron reformas estructurales, sustanciales y duraderas. Además, todo régimen revolucionario cambia con el tiempo, por ejemplo, la secuencia soviética, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev. Y ninguna revolución, a mi modo de ver, puede alcanzar la llamada revolución permanente de Trotsky, o que quizás Marcedón buscó con sus varias rectificaciones y saltos grandes y saltos pequeños, etc. Eventualmente el vapor revolucionario se agota. Pero son muy diferentes las revoluciones que siguen su camino con cierta autonomía, como la mexicana, la rusa, la china, la cubana, y las que son descarriladas, ya sea por una contra revolución interna o una intervención extranjera. En Guatemala las dos cosas ocurrieron en 54. Entonces, la revolución mexicana, como el ABCS, sobrevivió en ese sentido fue un éxito técnico. Pero el éxito no se limita a la sobrevivencia. Stalin sobrevivió, ganó la Segunda Guerra Mundial, pero, dicen muchos, traicionó a la revolución rusa. Aparte de sobrevivir, ¿qué logró la revolución mexicana? Ahora entramos en el tramposo terreno más normativo. Las revoluciones son en parte luchas por el poder y como medidas para alcanzar ciertas metas, es válido considerar cuáles son sus logros y si estos corresponden a sus metas originales. En este contexto hay dos perspectivas contrastantes, a mi modo de ver. Una normativa y subjetiva, que tiene que ver con los actores históricos. La otra más empírica, objetiva, o al menos busca la objetividad, aun si no la alcanza completamente. Hay todo un debate acerca de la objetividad. No quiero entrar en eso, solo decir que yo creo que sí tiene sentido. Hay que esforzarse para tratar de alcanzar cierta objetividad. Durante décadas, el discurso oficial priista agrupaba a todos los revolucionarios, incluso los que mataron a otros, en una sola familia revolucionaria, contrastándolas a las fuerzas opresoras del antiguo régimen. Varios historiadores, generalmente más radicales, prefirieron dividir la revolución entre las fuerzas populares y progresistas de Vía Zapata y sus contrincantes burgueses o pequeños burgueses y, por tanto, más conservadores o oportunistas, cuyo triunfo en 1915 significó una victoria burguesa o pequeña burguesa y la derrota de la revolución popular quizás de un potencial socialismo mexicano, pensando particularmente en la obra de John Hart, por ejemplo. Por supuesto, esta interpretación debe tomarse en serio, debe ser evaluada empíricamente por medio de un análisis no solamente de un puñado de grandes líderes, sino los movimientos, sus programas, sus logros. Pero hay que notar que el supuestamente radical villismo reclutó a gente como Maiturena de Sonora, Peláez, la familia Madero, mientras que el carencismo, supuestamente burgués conservador, incluyó a radicales como Mújica y Cárdenas, a líderes populares como los Ariete de Durango, Máximo Rojos de Tlaxcala y los Patriones Rojos. En cuanto a sus metas y logros, los zapatistas, claro, armaron un gran reparto de tierras, los villistas no. Y asumir que estos villistas lo hubieran llevado a cabo si hubieran ganado la guerra de los ganadores en 1915 es para mí una contrafactual algo riesgosa, que no concuerda tan bien con las carreras subsecuentes de Villa, Cedillo, Peláez, todos villistas. Contrastar la actuación histórica de los ganadores, los caracistas, con el potencial hipotético de los perdedores, los villistas, no me convence mucho. Tampoco me convence el despliegue de claras normas subjetivas. Hoy en día, pocos historiadores hablan maniquíamente de héroes y villanos o comparten la idea de Lord Acton, otro historiador británico del siglo XIX, que pensó que el historiador fue una suerte de juez y árbitro moral, poseedor, en palabras de Acton, de verdades eternas. Pero a veces hay juicios morales un poco más sútiles. Se ve, por ejemplo, para repetir el caso de John Hart, en la distinción que hace entre más o menos los buenos, los radicales, los villistas, los zapatistas y los carancistas, estoy poniendo palabras en su boca, pero ellos son los pequeños burgueses, los burgueses, etcétera. Y no obstante la gran cantidad de datos en sus libros, hay un montón, me parece bastante claro que son seleccionados conforme un esquema normativo que quiere separar la revolución en estos dos campos y de una manera un poco ahistórico. Por contraste, un ejemplo más positivo de cómo escapar juicios de valor se ve en la historia del conflicto Estado-Iglesia, historia que, por razones obvias, fue vista por lentes muy colorados, conforme las creencias de los autores liberales, católicos, anticlericales, marxistas, pero recientemente ha sido matizada y mejorada, de tal manera que hoy, yo creo, no vemos a los cristeros ni como los torpes piones de terratenientes reaccionarios, ni como combatiendo un régimen progresivo benefactor, ni como los autónomos campeones heroicos de un catolicismo puro y popular, víctima de una revolución totalitaria. Ahora, comenzando con la obra de John Mayer, pero seguida por muchos otros historiadores del tema, como Smith que mencionaste y varios otros, yo creo que ahora vemos los motivos de los actores del conflicto Iglesia-Estado en los años 20 y 30 como múltiples y tomamos en cuenta una gama de diferencias locales y regionales. Por tanto, creo, se puede hablar de cierto progreso historiográfico que depende no de la aplicación de normas morales o políticas a priori, sino de horas de trabajo en los archivos, a veces además horas de historia oral, aunadas a la formación de hipótesis de mediano rango. Es decir, no son grandes esquemas totales, sino más bien hipótesis porque este pueblo se volvió cristero, como San José de Gracia, menos que otro vecino se volvió cardinista, como Mazamitla. Esto para mí es donde el progreso historiográfico se ve. Y los historiadores responsables por este progreso hicieron sus aportaciones no por ser buenos católicos o buenos marxistas, sino por ser buenos historiadores. Por tanto, cuando hablo del éxito de la revolución, no quiero introducir mis propios juicios políticos morales. Obviamente, sabemos que si pensamos en varias corrientes de opinión, el resultado sería conocido. Para un marxista dogmática, una especie hoy en día más rara que ha sido una generación, la respuesta a la pregunta fue el éxito de la revolución mexicana sería, de ninguna manera, ya que las promesas de emancipación hasta del socialismo fueran traicionados por una oportunista burguesía, quizás aliado a los Estados Unidos. Mientras que un liberal dogmático, una especie hoy en día mucho más común y clamorosa, estoy pensando en un ejemplo como Enrique Krause, quizás, estaría de acuerdo en cuanto al fracaso de la revolución, ya que para él la democracia maderista dio lugar a una política autoritaria, demagógica y populista. O para un católico, un católico político cuya religión influye en su interpretación política, la revolución fue un desastroso experimento ateo y socialista, especialmente en los años 30, llevado a cabo por Frank Masonis en la alianza otra vez con los gringos. Menos tanto, para el intelectual orgánico del régimen, la revolución fue una crónica inspiradora de la lucha del pueblo mexicano contra sus opresores y su emancipación sociopolítica y nacionalista. Esta versión ha sido gravemente socovada por la ola revisionista de los últimos años y con mucha razón. Pero de la misma manera que no aceptaríamos la versión oficial plurista, debemos cuidarnos también de interpretaciones negativas, liberales, marxistas, católicos, que también llegaron a sus conclusiones a raíz de opiniones muy subjetivas, a veces dogmáticas, y variacodados casi siempre muy viejas. A veces hay muy poco de novedad en estas interpretaciones. Pero eso no quiere decir que es ilegítimo hablar del éxito o del fracaso. Hice una distinción así poco entre criterios técnicos y objetivos por un lado, normativos, subjetivos por otro. Si evaluamos la revolución en luz de las ideas y las metas de los propios revolucionarios y sus enemigos, los actores históricos, entonces es una cuestión empírica, en cierto sentido objetiva, no necesariamente fácil. No es una cuestión de aplaudir o condenar esas metas, solamente tratamos en idea cuáles fueron y si fueron alcanzados. De ser que si fueron alcanzadas, por tanto el general fulano de tal y los fulanistas tuvieron éxito, no es diferente, aunque puede ser más difícil, que decir que el mismo general ganó tal o cual batalla. Como dijo el gran historiador francés Marc Bloch, cito, las palabras éxito y fracaso pertenecen al vocabulario normal de la historia, porque la historia tiene que ver con seres que por su naturaleza buscan goles conscientes. El historiador puede evaluar si alcanzan estos goles o no, sin decir si los resultados son, en términos morales, buenos o malos. Esta es mi posición. Y la segunda alternativa que voy a tratar en la última parte sería establecer ciertos criterios explícitos objetivos que no necesariamente forman parte de las mentalidades de los actores históricos y evaluar en qué medida ellos fueron cumplidos. Por ejemplo, si se estableció una democracia conforme a los criterios de democracia, conforme a la ciencia política, ahora hay una definición más o menos consensual. O cuáles fueron las consecuencias de la revolución en cuanto a índices económicos objetivos, más o menos, como el PIB per cápita, la productividad, la desigualdad, las expectativas de la vida, el crecimiento demográfico. Entonces, hay varios criterios más objetivos que también podemos pensar pensando en la misma pregunta. El problema principal, entonces, no es establecer los criterios del éxito, que pueden ser, repito, por un lado los propios actores, por otro, de nosotros los científicos sociales o historiadores. El problema, más bien, es conseguir los datos relevantes para un periodo cuando las estatísticas eran muy deficientes, puedo dar varios ejemplos, y cuando las encuestas de la opinión apenas existían. Y hay un segundo problema, cómo evitar la falacia historiográfica de post hoc, ergo procto hoc, en latín, es decir, después de eso, por tanto, debido a eso. Es decir, cómo evitamos la presunción, a veces muy falsa, que cada cambio que se ve en los años 20 o 30 son productos de la revolución, cuando es bien posible que tuviera otras causas no revolucionarias, y por tanto, hubiera ocurrido, aun si la revolución no hubiera tomado lugar. Si, por ejemplo, Porfirio Díaz hubiera arreglado la asociación presidencial con Mastino, quizás nombrando a Bernardo Reyes como su sucesor, y así inaugurando un nuevo régimen, podemos llamarlo el Bernadato, evitando el gran trastorno de la revolución. Una manera de ponderar este asunto, sin entrar en contrafactuales fantásticos, es comparar a otros países de América Latina que no experimentaron una revolución a principios del siglo XX. Fin de la primera parte, segunda parte. Ahora voy a considerar los goles subjetivos de los propios actores, entonces entramos un poco más en datos históricos. Un problema inmediato es que nuestro conocimiento de la revolución ha sido mejorado, pero se ha vuelto mucho más complicado en los últimos décadas. Entonces, es más difícil hacer generaciones, por ser, pueden ser demasiado sencillas. Sin duda, lo que voy a decir es, en cierto sentido, demasiado sencillo. Voy a proponer cinco dimensiones de la política, en donde la revolución y los revolucionarios buscaron un cambio radical. Y mis cinco dimensiones son así. Primero, el liberalismo democrático. Segundo, el agroísmo. Tercer lugar, el autonomismo local y regional. Cuarto tema, el laborismo. Y por último, una categoría muy amplia, lo confieso, el desarrollismo, es decir, developmentalism, el compromiso con el desarrollo, que incluye varias políticas encaminadas a fomentar el desarrollo del país, incluye la educación, el radicalismo, nacionalismo, político y económico. Y, en cada caso, voy a mencionar unos líderes emblemáticos, pero sin querer sugerir que estos grandes hombres fueron, al estilo de Carlyle, los motores de la historia. Ellos son nada más como personas emblemáticos. Ok, la revolución comenzó con un desafío liberal al osificado régimen poferista, régimen que se había alejado de sus orígenes liberal populares para volverse una dictadura de orden y progreso. El PLM, Partido Liberal Mexicano, temprano, seguido por los reistas, los madristas, quería reafirmar la Constitución de 57, prometiendo los requisitos de la democracia, lecciones libres, no reelección, libertad de asociación y expresión. Al mismo tiempo, el liberalismo tenía un cargo emotivo debido a la memoria, al mito de Juárez, la reforma y la resistencia patriótica a los franceses. No era una mera seca abstracción política, una exótica planta extranjera destinada a marchitarse en el calor de una hostil cultura política mexicana. Tampoco era simplemente un vehículo para llevar a la creciente clase media al poder, aunque este factor sí existió. El liberalismo granjeó el apoyo de diversos grupos sociales, incluso campesinos y obreros, en parte debido al cargo emotivo del liberalismo popular, tema cuya importancia ha sido enfatizado por varios historiadores recientemente. Y, por tanto, el liberalismo tuvo una popularidad que el régimen de Díaz, viejo personalista carente de penetración social de la sociedad, no podía contestar. En una amplia y sólida plataforma de oposición, en 1908, 1910, el liberalismo democrático no pudo convertirse en eficaz programa de gobierno después. La apertura política madurista fue real, hubo elecciones, movilización política, por ejemplo, formación del nuevo partido católico, bastante poderoso, y bastante libertad de expresión. Pero fue breve. El Cuatalazo, a principios de 1913, inauguró un régimen aún más militar y autoritario que el porfiriato. Y, no obstante, la derrota de Huerta un año después, el Estado revolucionario después nunca restableció un nuevo liberalismo democrático. De ahí, la llamada cruzada antireeleccionista de Vasconcelos, en 1929, y numerosas luchas locales por el sufragio efectivo. La no reelección, por supuesto, fue aceptada como principio sagrado, al menos después de la muerte de Obregón, pero su aplicación al Congreso, en el año 1933, sirvió para fortalecer al Ejecutivo, más que fomentar la democracia. Sin embargo, el fracaso del liberalismo democrático no quiere decir que el Estado revolucionario simplemente replicó el antiguo régimen porfirista, como a veces sugieren algunos revisionistas. El Estado, en los años 20 y en adelante, era muy diferente de su antecesor porfiriano. Tenía una base masiva, partidos, sindicatos, organizaciones campesinas, y celebraba elecciones que, por sucios y a veces violentos que fuesen, involucraban la modernización popular y, en cierto sentido, reflejaban la opinión pública. Además, el régimen promulgó un discurso progresivo populista igualitario muy diferente del positivismo porfiriano. En breve, la penetración social del Estado había crecido. El populismo, en este caso un distinto populismo revolucionario, podía estimular, no solamente estorbar, la modernización democrática o popular. Pero la democratización que resultó se vio más en la morbididad popular y mayor acceso al poder que en la escrupulosa observación de los requisitos legales conforme al modelo de la democracia liberal. Por ejemplo, las elecciones morelenses en el Estado de Morelos en los años 20 y 30 fueron caóticos, muy poco controlados, muchos partidos en contención, con candidaturas populares, competencia intensa, caciquismo, compra de votos, consumo de licor y comida, bastante violencia. El resultado de todo eso, yo no creo que Morelos fue tan diferente de otros Estados, nada más es un caso que he investigado un poco. El resultado, entonces, fue un régimen más popular, más duradero que el porfirato, pero que no cumplió con las promesas liberal-democráticas de Madero. ¿Por qué esta, por así decirlo, democratización iliberal? Es un tema espinoso con cierta relevancia contemporánea, quizás. Es que México tiene una cultura política arraigada, hostil al liberalismo democrático, por tanto, al experimento badarista, una herencia, quizás, algunos dicen, del pasado católico, cooperativo, colonial, hasta del autoritarismo azteca. A mi modo de ver, la cultura política es una categoría descriptiva, a veces muy vaga, mal definida, que él ilícitamente se usa como categoría de explicación. Puedo dar ejemplos. Ha habido demasiado cambio, innovación en la historia política de México, desde el corte de Cádiz hasta la democratización más reciente, para aceptar tal concepto tan estático y determinante. Generalmente, para mí, son los intereses y las políticas en juego que cuentan cada uno en su coyuntura histórica. Y en el caso de Madero, su fracaso tiene poco que ver con viréis coloniales o emperadores aztecas, y mucho con la mala suerte de tratar de introducir la democracia en una coyuntura muy negativa en dos sentidos. Primero, la introdujo, después de 35 años, de una política cerrada, oligárquica, autoritaria, que servió a los intereses de la élite porferiana. Por tanto, las reglas del juego democrático apenas se conocían en la práctica, en ese momento en México. Pero en México, comparado con otros países de América Latina, surgió otro gran obstáculo en ese momento, que fue la revolución. Es un lugar común, pero correcto, que la revolución ocurrió, un conflicto político se volvió una convulsión social, debido a las crecientes tensiones socioeconómicas del porfriato, que tocaré en un momento. Pero eso quiere decir que Madero tuvo que enseñar su experimento democrático en una sociedad polarizada, afectada por huelgas, tomas de tierras, rebeliones, bandidaje y motines urbanos. Esperar que los conflictos sociales podían ser resueltos tranquilamente por medio de las urnas, como Madero había prometido, por ejemplo, en un célebre discurso en Orizaba, en mayo de 1910, era muy optimista. Como otro célebre revolucionario declaró, cito, el gobierno de un país en revolución debe seguir caminos muy diferentes de los ordinarios. Eso no fue ni Lenin, ni Mao, ni Castro, sino Simón Bolívar, a principios del siglo XIX. Una democracia liberal, funcional, necesita quizás una medida de consenso previo sobre las reglas del juego político y socioeconómico. Por tanto, los partidos revolucionarios raras veces consiguen el poder por las urnas, mientras que gobiernos democráticos que amenazaban los intereses fuertes, los beneficiados de las reglas del juego, son vulnerables a la contrarrevolución. Madero cayó en 1913, obviamente, pero hubo otros casos en la historia de América Latina, Arbenza en Guatemala, Gulat en Brasil, Allende en Chile, porque armaron programas de reforma social, incluso agraria. Por tanto, no hay que invocar a virales o aztecas. La coyuntura de 1911 y 1913, cuando una revolución social siguió a 25 años de autoritarismo, hizo la introducción de la democracia muy difícil, sino imposible. Y los revolucionarios triunfantes, los constitucionalistas, resueltos a no seguir el mal ejemplo de Madero, armaron un régimen que, por mí distinto que fuese el porferiato, tuvo sus aspectos autoritarios y decepcionó las esperanzas democráticas maderistas. Ahora, nuevos factores y intereses estorbaron una transición liberal-democrática casi hasta el fin del siglo XX. Esta tesis supone que la revolución fue un verdadero y amplio movimiento social, no simplemente una lucha para el poder político. Y no voy a entrar en los detalles de esta suposición tradicional que yo he defendido en otros foros. Pero vale considerar las metas sociales también como criterios del éxito o fracaso de la revolución. Y lo haré por medio de una distinción también muy tradicional entre metas campesinas, agrarias y otros más obreros sindicales. La imagen ortodoxa de la revolución, propulada tanto por régimen como por extranjeros como Frank Tannenbaum, era de una insurgencia campesina dirigida contra una clase de asentados, opresores, quizás feudales. Iniciada por Zapata, culminada por Cárdenas, la reforma agraria convirtió a los miserables peones sin tierras infelices ejidatarios. Esta interpretación, siempre blanco de críticas contemporáneas, ha sido muy modificada por el revisionismo y correctamente. Sabemos que muchos méxicos produjeron muchas situaciones diferentes, que el peonaje denunciado por Turner era menos común que se había pensado, que los campesinos a veces permanecieron leales a sus amos, que muchos movimientos carecieron de claros programas agrarios. Y además que el reparto, en los años 20 y 30, tuvo mucho de clientelismo, corrupción y caciquismo. Todo eso es cierto. Pero esta reevaluación revisionista no quiere decir que el agrarismo fuera marginal al proceso revolucionario. El antiguo monolito interpretativo se ha hecho trizas, pero todavía hay bastantes escombros para construir una interpretación más matizada. Aún el revisionismo más radical acepta el contenido popular agrarista del zapatismo, desde los orígenes de la rebelión en Morelos al precoz reparto de los años 20 en ese estado. Pero es muy difícil explicar por qué Morelos sería tan distinto a otras regiones o estados, en donde las mismas tendencias de concentración de la tierra de poder político habían ocurrido. Claro, el Bajío, Oaxaca, fueron muy distintos y, por tanto, menos revolucionarios. Pero en otras regiones, aparte de Morelos, el conflicto entre entretenientes, expansionistas y comunidades campesinas fue claro. Y la fuerza de la resistencia campesina dependía no solamente de factores de empuje, sus agravios, como expropiación, etc., sino también de factores facilitadores, como el terreno, la geografía, la organización de la comunidad, falta de control social y la provisión de armas y caballos. Todos estos factores influyen en la cuestión de si la revolución tiene más fuerte y más éxito en un región o en otro. No es sorprendente que los autos de Chiapas o la zona enequenera de Yucatán fueron mucho menos revolucionarios que Morelos o La Laguna o el Valle de Papagoche en Chihuahua. El reparto agravio después del año más o menos 1920 muestra cierta correlación con la insurgencia campesina previa. Morelos experimentó un precoz reparto que aún si no lo convirtió en una tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia, dotó a los campesinos tanto ejidos como una medida de poder político local, conforme los veteranos zapatistas se volvieron a los gobernadores, presidentes municipales y caciques del Estado. En otros estados del centro, aún antes de Cárdenas, hubo repartos más modestos que confedieron tanto tierras como cierto sentido de ciudadanía social y política en varios estudios. La historia oral incluye numerosos relatos de este proceso agravista, sus riesgos, éxitos y fracasos. Y solamente si descartamos estas voces de abajo, podemos aceptar la antigua leyenda negra, canto cotidiano de los reaccionarios de la época, pero hoy en día algo de moda en ciertas historias revisionistas, que el agravismo fue nada más un proceso demagógico, de caciquismo, corrupción, que engaño a ingenuas clientelas campesinas. El primer reparto, lo que lo llamaría el reparto primario, fue específico, respondió a demandas locales en la revolución armada. Pero durante la larga trayectoria de la revolución, vemos una tendencia centralizadora, conforme movimientos locales se agregaron, primero en ejércitos mayores, como la División del Norte, después luchas agrarias locales, en Naranja, Michoacán, por ejemplo, se unieron a ligas campesinas o incipientes partidos políticos, a veces encabezados por caudillos regionales, como Creopuerto, Tejeda, Portisil, Cárdenas. En la larga actual, la movilización de abajo combinó con una política de arriba, de una manera quizás dialéctica. Conforme a este proceso, el reparto se volvió cada vez más centralizado y nacional, fue, para decirlo, una reforma secundaria, especialmente con Cárdenas. Fue un proceso bastante confuso, ostentando una gama de leyes y perspectivas. Es probable que la mayoría de los campesinos, en México como en otras partes, hubieran preferido dotaciones de tierras privadas. La idea que muchos tuvieron un apego tradicional a formas comunales, en herencia de la colonia, o del pasado precolumbiano, me parece un poco exagerado. La forma de elegido, más bien, fue producto de decisiones políticas, en parte idealistas, un obstáculo contra el neolatifundismo, pero en parte políticas y pragmáticas, elegido como instrumento de movilización y clientelismo. Este reparto secundario, llegó a su colmo con los ejidos colectivos de los años 30 con Cárdenas. Ostento muchos problemas, especialmente cuando se hizo precipitadamente y donde faltaron recursos, más que en Yucatán. Y conforme a este proceso de centralización del proceso, la manipulación política se volvió un instrumento de gobierno federal y de su flamante burocracia, el Banco Nacional de Crédito Equital, y contra los caldíos regionales, como se dio en San Luis Potosí. El reparto, sin embargo, representó un cambio de recursos enorme y sin precedente en México o América Latina, con consecuencias positivas para muchos campesinos, como voy a mencionar. Y fue una política bastante popular entre ellos, pero debido a su carácter secundaria, es decir, cada vez más centralizado, federal, de arriba a abajo, no cumplió fielmente las metas originales al estilo zapatista. Los ejidatarios consiguieron tierras, pero no necesariamente en la forma deseada. Tuvieron que aceptar la autoridad del centro. Y por tanto, el camino de Zapata a Cárdenas, subrayado en la versión oficial de la revolución, existió, no es un puro mito, pero fue un camino algo torcido. Y para veteranos como Cedillo, Sotricama, Magania, un camino erróneo hasta comunista. Si nos enfocamos en los movimientos populares revolucionarios no agrarios, y hubo muchos, la falta de éxito es más llamativa. Me refiero a esos movimientos que buscaran la autonomía local o regional, frente a presiones centralizadoras, necesariamente porferistas, después huertistas. Es decir, imposiciones políticas, impuestos y la leva, dice el reclutamiento militar forzoso. Movimientos que hace años yo nombré serranos, por ser en muchos casos productos de las sierras, de Chihuahua, de Rango, Oaxaca, Norte y de Puebla. Regiones en donde faltaron haciendas comerciales, es decir, no hay, hay muy poco agrarismo en esos lugares, pero en donde había fuertes tradiciones de autogobierno, autodefensa, contra incursiones de afuera. Estos movimientos jugaron un papel importante en las rebeliones iniciales norteñas y después en la movilización poblana oaxaqueña en el sur. Hasta los cristeros se han visto por ciertos estudiadores como serranos porque rechazaron el Estado caísta y sus intervenciones en su terruño. Forman parte de una larga historia mundial, la resistencia popular contra el creciente Estado. Pero su éxito fue muy efímero. Con el colapso del Estado en 1914, muchas comunidades cambiaron un gobierno central, ávido del poder, ya sea porferista o huertista, por un caos descentralizado o un rapaz militarismo. Los resultados fueron muy variables. Si unas comunidades pudieron protegerse, en la Mequipa y Chihuahua, por ejemplo, otras como San José de Gracia y Michoacán, cayeron víctimas del caos. En términos generales, es muy difícil decir que los sueños locales de autonomía autogobierno fueron felizmente realizados. Y conforme la lógica, digamos, toqueviliana, es decir, la idea que la revolución después construyó un Estado más fuerte sobre los escombros del antiguo régimen, la centralización política cobró fuerza en los años 20, más que nada con calles. Los seranos entonces tuvieron que doblegarse frente a la nueva creciente autoridad del Estado y generalmente sin tener el alivio de una dotación ejidal. Menos en el centro-oeste, la nueva ola de centralización callista anticlerical provocó una nueva serie de rebeliones un poco al estilo serrano, bajo la bandera cristera. Ahora, si cambiamos el enfoque de los movimientos populares agrarios o serranos al proceso de forjar Estado, presiones debajo a iniciativas de arriba, el movimiento obrero ofrece un conveniente puente. Ernest Gruning, un perspicaz observador norteamericano de los años 20, vio al movimiento obrero como el más importante producto, su palabra, de la revolución. Se equivocó en el sentido que la clase obrera ya existía en el porferiato y no obstante su reducido número, comparado con los campesinos, los obreros habían comenzado su larga y dura lucha para convertir una clase en sí misma, una clase objetiva, existente, en una clase por sí misma, es decir, con sentido de clase, organización y militancia. De ahí, los célebres conflictos laborales, la última década del porferiato, Cananea, Río Blanco, y la preocupación oficial por la llamada cuestión social en esos años. La clase obrera urbana respondió a la llamada la oposición magonista-reista-madeísta, igual que los campesinos, vio en las promesas democráticas tanto beneficios intrínsecos, representación y ciudadanía, como instrumentos para mejorar sus condiciones materiales. Al mismo tiempo, el liberalismo patriótico les atrajo, especialmente cuando se enfrentaron a empresarios y gerentes extranjeros, franceses, ingleses, americanos y más que nada españoles. Sin embargo, la revolución inicial tuvo una participación obrera muy limitada. Cananea y Río Blanco, polos de protesta en el porferiato, restaron tranquilos, como la mayoría de las grandes ciudades, debido en parte a la represión oficial o a la falta de capacidad obrera, comparada con los campesinos, o quizás a la falta de voluntad. La revolución proletaria o minera, que se vio en Rusia en 1917 y Bolivia en 52, estuvo más o menos ausente en México a principios de la Revolución Armada. Si la revolución no produjo el movimiento obrero, como dijo Grunin, sí le permitió crecer, organizar, expresar sus demandas. El caso más obvio fue la alianza de la Casa Obrera Mundial con el obrigón que engendró los patallones rojos. Al más importante fue la movilización no militar de los obreros, que se vio en la ola de huelgas en 1911, el papel de los trabajadores en la política electoral en regiones como Tlaxcala y Tampico, el nacimiento de la Casa como respuesta oficial del Departamento de Trabajo. En las fábricas textiles, Jeffrey Bortz nos dice, hubo una verdadera revolución dentro de la revolución, una revolución sindical de base que desafió a la autoridad empresarial y que el nuevo Estado tuvo que reconocer. Los obreros urbanos fueron una minoría y los obreros organizados una minoría dentro de esa minoría, pero su organización cobraba fuerza, estaban concentrados en los centros de población y controlaban ciertos recursos y servicios básicos, por ejemplo, el petróleo y los puertos. Hubo movimientos obreros muy fuertes en puertos como Veracruz, Tampico, incluso Acapulco. Además, los obreros parecían aliados convenientes para el nuevo Estado. Eran urbanos, que sabían, en muchos casos, saben leer, compartían ideas de progreso y a veces del anticlericalismo y sus beneficios materiales, aumento de sueldos, reducciones de horas, afectaban directamente a los empresarios, muchas veces extranjeros, o indirectamente al consumidor mexicano. De ahí la alianza entre Obregón y el flamante Crom, que fue consolidado por CAES en los años 20. Los sindicatos recibieron beneficios reales, aun si muchos beneficios llegaron al bolsillo de Luis Morones, cuyas casas, Cadillacs y Anillos de Oro ejemplificaron la corrupción de la nueva élite, hubo también, como nos demuestra Aurora Gómez Calvariato, una transformación sustancial, sus palabras, en el poder relativo de los obreros y los empresarios, que conlleva mejores sueldos y condiciones, mayor seguridad de empleo y quizás el premio psicológico de ver a uno de ellos sentados en el asento de un Carilac, inspirando el temor y el odio de los empresarios. Morones, por supuesto, fue un ex anarquista convertido en líder sindical, jefe del Partido Laborista, secretario de Comunicaciones, una evolución que bien demuestra cómo los obreros, igual que los campesinos, tuvieron que relacionarse con el Estado, alejándose de su antiguo sueño anarco-sindicalista, proceso que se ve tanto en América Latina como en Europa en el periodo después de 1917. Y por último, el propio Estado, los verdaderos ganadores, los que tuvieron a mi modo de ver el gran éxito que pasearon en un espléndido honrón histórico, fueron Obregón, Cáez y los Sonorenses, no solamente porque dominaron el proceso bastante exitoso de forjar Estado en los años 20, al mismo tiempo acumulando sus propias fortunas, sino también porque, aún después de la derrota del caillismo y del destierro de Cáez en los años 30, su proyecto sobrevivió. Una vez terminada la breve fase radical del caudinismo en 1940, el nuevo proyecto de los años 40 y en adelante tuvo ciertas tendencias, por así decirlo, neocaístas o neosonorenses, al menos esta es mi opinión. Una etiqueta fea pero útil para el proceso caísta-sonorense sería desarrollista, y decía políticas que buscaran una sociedad próspera, patriótica, estable, productiva, secular, una sociedad unida, leal al Estado reaccionario, que podría superar su atraso cultural y socioeconómico y así resistir las amenazas tanto externas de Estados Unidos, las compañías petroleras del Vaticano, como internas, la Iglesia, los reaccionarios, los caudillos disidentes. El Estado tendría un papel clave reglamentando la propiedad, la inversión extranjera, las relaciones laborales y la Iglesia, pero sin ensayar una economía estatal, al estilo soviético, digamos. De hecho, voy a platicar más sobre eso mañana, el peso económico del Estado siguió muy limitado, con muy poca recaudación de impuestos en esos años. Y obviamente, México quedó dentro del mercado capitalista mundial, dando una bienvenida a la inversión extranjera productiva y no la parasítica. Como en Europa, que Cáez había estudiado, el ideal de los años 20 era un suerte de capitalismo regulado, y el socialismo, palabra muy de moda en esa década, quiere decir una suerte de equilibrio entre las clases, no una dictadura del proletariado. Pero la revolución conlleva dos factores más. Primero, el temor de trastorno social e intervención extranjera, es decir, norteamericana, hizo aún más urgente la tarea de forjar Estado, en la célebre frase de Manuel Gamio. Segundo, la revolución como proceso algo dauguiniano, de competencia entre sí, y por tanto, en cierto sentido, meritocrático, había llevado al poder unos líderes tanto capaces como muy resueltos, despiadados quizás. De hecho, me atrevo a decir que la gran troika de Obregón, Cáez y Cárdenas fue un equipo de talento político sin par, después de 1940, rompieron este molde, los que vinieron después no fueron del mismo tamaño a mi modo de ver. Y tercero, la revolución forjó nuevos lazos entre Estado y sociedad que antes apenas existían, y las nuevas instituciones, ejidos, escuelas, partidos, sindicatos, formaron redes por las cuales el Estado podía aumentar su penetración social, diseminando sus mensajes, respondiendo a las presiones desde abajo. Este proceso, repito, no fue limpiamente democrático o tampoco burocrático al estilo limpio de Max Weber, pero afianzaron al Estado, incorporaron las masas de una manera sin presidente en México, quizás sin presidente en América Latina en ese momento. Y además, no obstante la caída de Cáez en 1936, muchas de sus políticas sobrevivieron, o porque Cárdenas las apoyó, la implementación del mercado, medidas del nacionalismo económico, la educación, obras públicas, riego, carreteras, etc., o porque las presiones del mercado restringieron las tendencias más radicales del cardenismo. Pero el desarrollismo es una etiqueta muy vaga que necesita matizarse muy brevemente. Involucró una gama de políticas, proyectos como escuelas, opos públicos, leyes, códigos, administrativos, arte, recreo, etc. Yo haría una distinción entre las políticas socioeconómicas, que para mí tuvieron bastante éxito, y por otro lado las políticas culturales que fracasaron, o al menos tuvieron mucho menos éxito. El Estado podía introducir agua y drenaje a la ciudad de León, pero eso no podía convertir a los leoneses, más o menos católicos, en fervientes revolucionarios. A nivel nacional, el Estado caísta armó una arquitectura político-económica que respondió muy bien a la depresión de los años 30, cuando Alberto Pani y Cárdenas utilizaron el Banco de México para aumentar la oferta monetaria, al mismo tiempo la forma agraria, los contratos colectivos, las obras públicas, todos políticos oficiales, estimularon la demanda. Por tanto, la economía mexicana se recuperó rápidamente después de 32. Y las empresas privadas, por ejemplo el grupo de Monterrey, prosperaron en esa década, no obstante su fuerte oposición a Cárdenas. Hasta Pemex, fruto de una política nacionalista radical, se volvió una vaca lechera para la empresa privada. Y fundamental al crecimiento económico, obviamente capitalista, fue la estabilidad política que el régimen alcanzó gracias a su mayor penetración social y al sistema partidista y presidencial que se iba construyendo a través de los años 30. Es decir, la simbiosis Estado-empresa privada que subyacía la larga paz priista y el milagro económico de los años 50-60, tenía sus raíces en el periodo anterior con el desarrollismo caísta-sonorense que Cárdenas brevemente modificó pero no eliminó. Cárdenas que murió en 1970 tuvo sus desacuerdos con el régimen privista de la posguera, pero yo creo que Cállez, si hubiera sobrevivido después de 45, cuando murió, hubiera admirado el priato y la continuación de su obra. Pero en términos culturales, el proyecto desarrollista tuvo mucho menos éxito. Las compañías petroleras se convirtieron en Pemex, las haciendas en ejidos, etc., todo eso fueron las reformas socioeconómicas. Pero cambiar corazones y mentes era otra cosa. Y los esfuerzos caístas para destruir la influencia de la iglesia o los esfuerzos caístas para crear una nueva mentalidad socialista por medio de la educación socialista con un fuerte contenido de conciencia de clase fracasaron o al menos tuvieron mucho menos éxito. El Estado podía prohibir la movilización política partidista de los católicos, ya no podía ser un partido católico, y por tanto éstos tenían que buscar su representación por otro medio, por movimientos como el sinarquismo o con partidos medio disfrazados como el PAN, etc. Pero esta abstención católica de la política partidista probablemente en cierto sentido benefició a la iglesia, porque en la iglesia al margen la política era más pura, menos contaminada por la política, al menos esta es una hipótesis. Mientras tanto, los esfuerzos más positivos del Estado de fomentar una mentalidad secular, revolucionaria, socialista, provocaron mucha resistencia al cientismo en la escuela e indiferencia. Hay muy buen estudio de Mary Kay Vaughn sobre esto. Entonces, yo creo que en este sentido el logro del Estado se ve mucho más claramente en su política económica que en su política cultural. Por último, creo que tengo diez minutos más, entonces voy a concluir. Quiero tratar en la última parte los resultados de la revolución no en términos de las metas de los propios actores, Cáez, Cádenas y los demás, sino conforme unos criterios más neutrales. Como mencioné, hay una falta de datos fiables, además de gran riesgo de atribuir a la revolución consecuencias que derivaron de otras causas. Por ejemplo, innovaciones tecnológicas como el cine, la radio, hubieran ocurrido con o sin la revolución. Las modas arquitectónicas literarias como el modernismo hubieran impactado a México. Las modas femeninas como las llamadas pelonas de los años 20 hubieran visto aún en un porferiato prolongado o mi hipotético Bernadato. Porque la revolución mexicana nunca fue al estilo soviético una revolución totalitaria que pretendió afectar todos los aspectos de la sociedad y la cultura. Siempre hubo muchos renglones de autonomía donde faltó el impacto de la revolución en donde no se puede hablar ni de éxito ni de fracaso. Pero, por tanto, debemos imaginar cómo se hubiera desarrollado en México no revolucionario si Díaz hubiera quizás arreglado la sucesión presidencial con Mastino. Y considerar qué tan distinto hubiera sido este México hipotético neoporferiato comparado con el actual. En esto podemos mirar a otros países de la América Latina como una comparación. Comenzando con algo un foco un poco económico. Si comparamos cifras del PIB, del Proyecto Interno Bruto, las diferencias no son tan llamativas. Debido a la Revolución Armada, México obviamente sufrió bastante y muchos daños económicos. La economía llegó a su punto más bajo en el año 1916, pero después vino una rápida recuperación ya que hacia 1920 la mayoría de los índices habían alcanzado sus niveles pre-revisionarios. Con otras economías extracadas por la guerra, Europa por ejemplo, la mexicana demostró bastante poder de recuperación. Claro, hubo víctimas como la industria azucarera morilense, la galería chihuahuense, los ferrocarriles tardaron en recuperar y las ruinas de haciendas saqueadas abandonadas se vieron a través del campo. Las varias versiones de viajeros en México en los años 20 siempre comentan sobre eso. Pero la agricultura de subsistencia era muy robusta, las minas, las fábricas crecieron durante los años 20, el petróleo gozó su primer gran auge. Si en términos culturales la revolución no arruinó la economía, la estructura económica mostró bastante continuidad. El PIB per cápita creció hasta el año 1927, entonces se estancó, después cayó con la depresión en 1932, pero como mencioné después se recuperó rápidamente. Comparado con otras economías latinoamericanas, la mexicana tuvo tasas de crecimiento regulares un poco por arriba del mediano en estos años. En los años 30 la tasa de crecimiento en México aumentó superando a la de Argentina, por ejemplo, que fue el antiguo líder en el desarrollo económico en el continente. Es decir, la revolución ni destruyó la economía ni le dio un decisivo impulso en el corto o mediano plazo. Eso no es sorprendente ya que el crecimiento económico necesita nuevos insumos como capital, tecnología, demanda que faltaron en el México revolucionario. La inversión extranjera, aunque no desapareció, reaccionó ante el temor al llamado bolshevismo y el gobierno careció de crédito internacional durante gran parte de este periodo. Pero la inversión interna avanzó. El Estado, no obstante su reputación radical, alcanzó la estabilidad política y sus líderes fraguaron relaciones o con obligónica y almazán se unieron con la élite empresarial y no obstante las infracciones, los derechos de propiedad, generalmente en el sector rural, los propietarios más prudentes, progresivos, podían proteger sus intereses y prosperar. Al mismo tiempo, las reformas sociales tuvieron tres consecuencias positivas, no solamente por los propios ejidatarios, ahora estoy pensando en la economía en su totalidad. Primero, el reparto amortiguó los agravios campesinos y facilitó una medida de paz rural. Nunca fue una paz completa, pero un mejoramiento comparado con las grandes tensiones del porfiriato. Un reparto así bastante radical, temprano, afianzó la estabilidad y ayudó a México a evitar las crisis producidas por la movilización campesina, digamos, tardía en Brasil y Chile en los años 60 y 70, que tuvo mucho que ver con los golpes militares en esos años. Segundo, aunque el reparto probablemente afectó la producción agropecaria negativamente en el corto plazo, canalizó el capital y el esfuerzo empresarial en nuevas direcciones. Resultó más difícil extraer rentas del latifundismo, de la coacción de la mano de obra por peonaje, etc. Hubo un flujo de recursos hacia la banca, el comercio, la industria y la agricultura exportadora, que el crecimiento fue estimulado por la invención estatal en riego y carreteras. Así, la reforma agraria contribuyó a la modernización de la economía. Además, tercer punto, el reparto estimuló los ingresos a las demandas del bienestar de los campesinos. De hecho, es posible que la supuesta caída de producción agrícola en los años 30 reflejó en México como en la Unión Soviética en los años 20 mayor consumo por parte de los campesinos. Hay también evidencia que los ejidatarios gozaron de mejores condiciones de vida que los peones del porfiliato, en parte fue un mejoramiento digamos psicológico conforme los ejidatarios se consideraban ciudadanos dotados de derechos sociales en vez de ser dependientes pero también hubo un mejoramiento económico ya que los ejidatarios ganaron más y causaron de mayor libertad de consumo. Las tiendas de raya más o menos fueron disueltas y cuando el gran reparto lagunero en el año 1936 por ejemplo las tiendas de Torión se beneficiaron inmediatamente las compras de bicicletas y máquinas de coser por los nuevos ejidatarios así reporta el consul británico que no estaba ningún aficionado de la reforma agraria. Y si cambiamos estoy casi al final si cambiamos el enfoque del campo a la ciudad las ganancias tanto materiales como psicológicos son aún mayores. Como dije la revolución estimuló la sindicalización. Hace 1925 la Crom que había nacido solamente siete años antes tenía un millón y medio de socios muchos obreros rurales por tanto socios algo nominales que hincharon el padrón pero también hay sindicalización rural muy real eficaz en lugares como Soconusco en Chiapas o Tustepec en Oaxaca y las ciudades vienen una sindicalización más fuerte y real especialmente si comparamos México en estos años como digamos Perú o Colombia o Brasil. Los sindicatos hicieron subir los sueldos mejoraron las condiciones a veces consiguieron una medida de control sobre la contratación laboral los empresarios y hay que mirar lo que ellos estaban diciendo escribiendo lamentaron la falta de disciplina en las demandas exageradas de sindicatos como los artes gráficas en la Ciudad de México en la industria textil bien investigada los sueldos reales subieron después de y hay que enfatizar debido a la revolución y sus consecuencias pero hubo un precio político la palanca y los sindicatos dependió de alianzas pragmáticas con el Estado o con caudillos particulares como los ejidatarios los obreros tuvieron que aceptar una suerte de tutela política eventualmente volviéndose miembros del partido cooperativo y Morones como mencioné se convirtió en secretario de gabinete donde representó al Estado a los obreros en cierto sentido pero más fielmente a Luis Morones no obstante la corrupción y la violencia de este proceso conllevó beneficios reales y tanto la crom como la CTM gozaron de un apoyo masivo genuino en esas décadas si agregamos los resultados de la forma agraria laboral dentro de una economía recuperada vemos un mejoramiento modesto para notable en el nivel del bienestar mejoramiento que tuvo que ver con la revolución no fue una continuación de tendencias porferianas en la ocasión voy a pasar por eso hay una página de certificación que es interesante pero no es clave entonces para más o menos para concluir estos mejoramientos socioeconómicos fueron modestos menos que los alcanzados también con un gran precio político quizás por la revolución cubana el Estado mexicano no tuvo ni la fuerza ni la voluntad para llevar a cabo reformas abrumadoras ultra radicales su logro más radical la reforma agraria se extendió a través de dos décadas y careció de recursos adecuados en este sentido la revolución mexicana se parece menos a las revoluciones socialistas la rusa la china cubana y más quizás a la francesa y tengo una comparación no voy a entrar por falta de tiempo el Estado lejos de ser totalitario no podía producir el bienestar con un toque de su varita mágica el bienestar dependió de una combinación de crecimiento capitalista iniciativa estatal y presión popular demasiada reforma radical asustaría la empresa privada paralizaría la inversión pero una falta de reforma molestaría a la gente común y miraría la frágil legitimidad del nuevo Estado así los líderes revolucionarios tuvieron el dilema habitual de los políticos en sociedades capitalistas pero su dilema fue más agudo porque habían llegado al poder gracias a una revolución prometiendo reforma construir una democracia liberada en esta coyuntura era como mencioné muy difícil sino imposible construir un capitalismo más estable regulado aunado a una medida de inclusión social era posible pero nada fácil es una muestra de la destreza pragmática maquiavélica de la generación política revolucionaria que tuvo éxito y no solamente en términos de sobrevivencia y que la revolución mexicana fue al menos comparado con muchos otros regímenes en el mundo que tenemos que estudiar más éxito que fracaso con eso concluyo gracias vamos a dar un tiempo para las preguntas entonces como hay mucha gente y quizás sea más complicado si piden la palabra van a estar repartiendo papeletas para que nos pasen sus preguntas y pueda contestar el doctor Knight si esto es posible mientras quizás podemos hacer una una síntesis de esto quizás para esta conferencia fue un éxito la revolución mexicana debimos haber invitado a Macario Esquetino bueno no le gusta dice que no fue un éxito la revolución mexicana él está en contra de esto el doctor Knight ha tratado de mostrar a través de una serie de criterios su posición con respecto al éxito que tuvo la revolución mexicana a través de cinco factores cinco dimensiones de la política revolucionaria que le parece que pueden darnos pistas sobre el tema el liberalismo democrático el agrarismo el autonomismo regional el aborismo y el desarrollismo incluso este desarrollismo dividido en dos vertientes la política socioeconómica de manera más concreta y las políticas culturales a las que él considera tuvieron un poco de menos éxito me parece que el conocimiento que tiene el doctor Knight de la revolución mexicana pues es amplio profundo abarca todo nuestro país entonces bueno si hay algunas preguntas insisto concretas sobre esta exposición y nos las hacen llegar veremos si si podemos hacer algo es interesante que tú mencionaste el libro de Macario Schettino yo no sé si la gente aquí conoce ese libro conoce a Macario sale en la televisión sí claro sí es un libro que se llama 100 años de confusión y siento la tentación de referir a 300 páginas de confusión pero eso sería un poco injusto porque aspectos hay buenos aspectos la última parte la parte del libro en donde trata la economía política en México en los últimos 30 años tiene para mí mucho sentido yo no soy experto en ese periodo tampoco pero yo creo su crítica de todo eso en los últimos años tiene sentido pero su conocimiento de la historia es un poco vago en ciertos lugares además tiene la idea de que toda la revolución fue caótica que hubo muy poco de positivo que además hay una tentación en muchas obras recientes de exagerar el poder del estado leucionario hablan de hay frases como Leviatán el zóculo el ogro filantrópico que pueden tener quizás cierto sentido para los años 70 con Echeverría es un tema que voy a tratar un poco mañana pero en cuanto al estado leucionario de Cáez de Cáez los años 20 y los años 30 no fue un estado tan enorme tan poderoso en cuanto a sus ingresos su gasto público fue bastante reducido y su poder su capacidad tenía que ver mucho más con leyes con regulación con la formación de una nueva legitimidad revolucionaria entonces no es una una suerte de estado tan omnipresente entonces yo creo que ha habido esta tendencia y Macario Schettino es nada más un ejemplo de eso de una tendencia de exagerar mucho el poder del estado yo diría que los historiadores que se enfocan en el estado revolucionario estamos llegando a una conclusión que fue un estado que se enfrentó a muchos problemas y dificultades los obstáculos tanto adentro de México como fuera fueron muy fuertes entonces para repetir parte de mi argumento el mero hecho de haber sobrevivido haber consolidado este estado por medio de varias reformas formación de nuevas instituciones ese en si fue un logro bastante importante si uno compara la situación en México con otros países especialmente además en cuanto a la gran depresión de los años 30 la respuesta de México de México inicialmente caíste después caíste frente a la gran depresión fue bastante creativa y eficaz comparado con muchos otros países incluso Estados Unidos estoy un poco tratando de llenar el hueco antes de la llegada de las preguntas a ver hay una pregunta sobre la categoría de cultura política que comentaste que si podrías profundizar sobre la utilidad o no de esta categoría cuando tratamos la categoría de cultura política me siento un poco dividido pero principalmente yo creo que es un concepto muy vago un concepto con lo cual debemos cuidarnos mucho hay explicaciones de aspectos de la política mexicana ya sea contemporáneo en el pasado que utilizan la cultura política como el porqué porqué la democracia en México vino tan tarde porque es tan débil si es débil no sé pero tiene que ver con la cultura política pero entonces la pregunta debe ser ¿qué es la cultura? ¿qué quiere decir por la cultura? normalmente cuando hablan de la cultura política quieren decir las costumbres políticas en este caso las malas costumbres ya sea el caciquismo el fraude electoral el autoritarismo entonces yo creo que en vez de hablar con este término tan vago tan enorme de cultura política mejor hablar de autoritarismo hablar de fraude hablar de fenómenos específicos y por lo tanto cultura política no es una explicación es una descripción de una situación puede ser exagerado también eso es otra cosa pero explicar una cosa de ese sentido eso tiene que ver eso es debido a la cultura política no realmente es una explicación yo publicé un ensayo en un pequeño libro hace dos o tres años sobre esto ahora no me acuerdo muy bien del título pero yo he leído artículos en nexos por ejemplo en letras libres en donde hay mucha énfasis en eso de la cultura política y me siento un poco impaciente porque mi reacción es ok ¿qué quiere decir? ¿qué es la prueba? ¿qué quiere decir la cultura política? incluso si uno quiere utilizar una categoría así al menos hay que establecer cómo se transmite esta cultura política por la familia por los sindicatos por los partidos por las escuelas un aspecto cultura de la cultura nacional debe depender de ciertas maneras de transmitir esta cultura a través de las generaciones muy poca gente que yo sepa trata de mostrar cómo la mala normalmente es mala que yo sepa nadie habla de buena cultura política mexicana no hace mucho esfuerzo incluso el último algo en contra de la cultura política es a veces es una explicación muy determinante es decir es como México se ve totalmente con un bagaje cultural histórico tan fuerte tan enorme que no permite ninguna reforma ni cambio pero toda la historia de México demuestra que ha habido cambios frecuentes en lo político también incluso en el siglo XIX hay ahora muchos nuevos estudios políticos sobre las elecciones al corte de Cádiz todos los nuevos partidos principios del siglo XIX eso no es una cultura política tan estancada tan inerte en donde el peso de la colonia del Tlatoan y Azteca es tan abrumador no es una cultura como en muchos otros países donde hay mucho cambio hay tensiones y yo creo para mí es más importante mirar cuáles son los intereses en juego cuando hay estos digamos autoritarismos es mucho más útil preguntar para quién quién son los beneficiados de estas malas prácticas eso es una explicación normalmente mucho más útil que decir tiene que ver con la cultura política no sé si aplicar censura a las preguntas depende sí algunas deberían resolver en los cursos de revolución mexicana en la licenciatura la revolución mexicana habría sido exitosa en la consolidación de un estado nación moderno y de ciudadanía moderna pensando en los postulados de de liberalismo liberales de ciudadanía bueno eso depende un poco de lo que quiere decir ciudadanía moderna o estado noción moderna debo confesar que habiendo explicado por qué cultura política no me gusta ahora tengo otro pequeño discurso sobre por qué moderno y modernización no son mis conceptos favoritos porque todo el mundo habla de modernidad modernismo la modernización y la gente utiliza estos conceptos de una manera muy variable a veces es muy confuso y la modernización de una persona tiene que ver con el arte y la música otra persona es la política la economía entonces para mí moderno modernización son términos demasiado grandes enormes como estratosféricas para ayudarnos repito yo creo como historiador prefiero utilizar hipótesis de mediano rango que son un poco más enfocados sin embargo fue la revolución exitosa en cuanto a bueno como mencioné en la charla yo diría que la revolución mexicana en cuanto a lo político ciudadanía si aumentó la ciudadanía es decir hubo más acceso al poder por parte no solamente las elecciones son interesantes porque hay una tendencia de que las elecciones no contaron para nada el hecho es que si hubo elecciones en los años 20 y 30 después de la revolución las elecciones más importantes no fueron las constitucionales elecciones para el presidente porque a veces no había oposición hubo fraude control de las urnas etcétera pero dentro del partido después de 1929 cuando establecieron el PNR hubo plebiscitos dentro del partido que fueron elecciones bastante reñidas en donde varios individuos sus grupos sus facciones pelearon para conseguir la candidatura y con la candidatura casi siempre uno ganaba no siempre pero normalmente entonces si hay un proceso de movilización por medio y se puede mirar en el archivo de gobernación en la AGN hay legajos enormes sobre elecciones en este estado y en otro estado plebiscitos dentro del partido en donde se ve que hubo movilización política bastante extensa con violencia con fraude con compra de votos en ese momento más bien tacos y cerveza ya no había camisetas etcétera pero una manera de tratar de premiar a tus apoyadores etcétera entonces hubo a mi modo de ver si uno compara este sistema político de los años 20 y 30 con el porfiriato en donde no había ni partidos ni sindicatos casi no había una sociedad civil política porque las élites porfarianas y el propio Díaz querían mantener el poder en la élite entre los científicos de su manera de gobierno tecnocrático si se quiere entonces fue un cambio muy notable si fue ciudadanía moderna repito depende de lo que que se moderna no fue una democracia liberal eso creo que yo expliqué bastante claramente que no se puede considerar en México los años 20 y 30 como una democracia liberal porque las elecciones no fueron tan tan limpias y no había suficiente contestación abierta pero hay otra quizás otra versión que sería una ciudadanía social es muy interesante si uno mira a los estudios locales de los nuevos ejidos por ejemplo o incluso de comunidades que estaban luchando para conseguir su ejido hay un muy buen libro por un agrónomo norteamericano Isla Simpson que se llama nada más El Ejido es un libro así de 600 páginas basado en investigación de campo muy extenso en los años 30 él demuestra como cuando una comunidad consigue su ejido eso forma una suerte de ciudadanía social porque tienen con el ejido viene la escuela tiene acceso a la escuela federal el maestro viene había maestros de todo tipo buenos malos ebrios sobrios había de todo pero en ciertos casos el maestro elegido la comunidad se unieron y hubo una forma de movilización construcción de nuevos edificios cancha de béisbol o de básquetbol o algo así entonces si hay una forma de ciudadanía social que no tiene tanto a ver con el liberalismo democrático clásico o quizás moderno pero yo creo que si había una ampliación importante en cuanto a acceso al poder representación y quizás de ciudadanía también bueno preguntan si el error bueno el intento de reelección de Obregón fue un error histórico que puso en crisis la victoria de los sonorenses y como contaron este error o es porque se contaron estos errores en el proceso revolucionario si la asociación presidencial obviamente siempre ha sido un talón de quiles en el sistema mexicano Díaz solucionó el problema reelegiéndose cada tanto que fue una solución de corto o mediano plazo pero cuando Díaz ya tenía como 80 años no fue una solución de largo plazo obviamente y los revolucionarios también tuvieron un gran problema con esto no querían permitir elecciones totalmente amplias libres por eso en 1929 los falsos concilistas el partido antireeleccionista fue reprimido a veces bastante fuertemente y las elecciones presidenciales fueron muy controladas desde arriba el esfuerzo para reelegir a Obregón como quizás sabemos Obregón hizo sus cuatro años 1920 y 24 después vino Calles entonces dos sonorenses la dinastía sonorense y Obregón fue reelegido en 1928 entonces no hubo una reelegión inmediata al estilo de Díaz pero una reelegión después de cuatro años entonces una reelegión un poco disfrazada quizás yo creo que ellos los sonorenses estaban pensando en una forma de lo que John Mayer refiere como una diaquía Obregón Calles Obregón Calles hasta no sé cuándo el asesinato de Obregón cambió esta secuencia normalmente los asesinatos políticos quizás no cambian las cosas demasiado hay diferentes opiniones pero en este caso sí tuvo un impacto porque Calles tuvo que reaccionar estaba todavía el jefe máximo persona clave en el sistema y había varias opciones en ese momento de crisis y fue en ese momento que él decidió armar el nuevo partido el nuevo partido PNR que fue establecido el año después en 1929 y de ahí vemos un proceso de concentración de poder político a través del partido porque antes durante casi todos los años 20 hubo un sinnúmero de partidos en México John Mayer otra vez calcula que había como 8000 partidos en todo el país hicieron mira como mencioné en las elecciones en Morelos había un sinnúmero de pequeños partidos normalmente con su cadillo su líder cadillo etcétera yo creo que los líderes nacionales los sonorenses estaban pensando en establecer un partido central oficial antes del asesinato hay cartas hay sugerencias que eso fue la manera de avanzar de concentrar el poder evitar problemas locales incluso quizás mirando un poco con modelos en Europa con Mussolini en la Unión Soviética no es que ellos quieren copiar exactamente pero la idea de un fuerte partido centralizado revolucionario fue muy atrayente para ellos entonces para mí el asesinato estimuló fue como en el momento el catalizador para una reforma potencial que ya estaban pensando y con la formación del partido llegamos a lo que Calles habló como llamó del gobierno de hombres al gobierno de instituciones como muchos de los dichos de Calles no fue tan cierto porque él todavía estaba el jefe máximo y siguió así unos como 30 perdón 5 años más sin embargo en cierto sentido sí fue un cambio institucional muy importante en este sentido la reelección y el asesinato sirvió para establecer el nuevo partido un último muy breve observación dije que los asesinatos políticos no cambian a veces no cambian las cosas en este caso es interesante el asesinato por supuesto fue un católico fue Toral que fue en contra y obligó por el anticlericalismo pero la consecuencia de su asesinato fue primero mató a Obregón que fue en términos de la iglesia mucho más moderado que Calles porque con Calles hubo un anticlericalismo mucho más fuerte y furibundo que siguió a principios de los años 30 en parte debido al asesinato y segundo en parte debido a eso la formación de un nuevo partido el régimen se volvió más fuerte y más estable entonces en dos sentidos el asesinato o el asesino cometió un crimen que realmente no sirvió sus propios intereses fue un asesinato muy contraproducente en cierto sentido esta cambia un poco el tono hubo alguna participación en el desarrollo de la salud pública que intervenía en este balance que hizo la revolución mexicana si esta es una pregunta interesante no es un tema que yo he trabajado otros historiadores han investigado esta cuestión de la salud pública mi respuesta sería probablemente en muchos casos esto forma parte de estos fenómenos en donde no se puede decir que la revolución en sí fue tan determinante es decir hay tendencias demográficas en cuanto a la salud pública que se ven en el porfiriato porque el porfiriato no obstante sus muchos aspectos negativos que yo he quizás enfatizado tenía también sus logros se ve que hubo un mejoramiento en cuanto a la salud pública eliminación de ciertas enfermedades más crónicas establecimientos de cierto control médico obviamente otros logros como la red ferroviaria es otra cosa entonces yo creo que había cierta continuidad no puedo dar mucho detalle por falta de conocimiento personal pero yo creo que en cierto sentido en cuanto a salud pública y si uno mira las tendencias demográficas en México obviamente la revolución tuvo un impacto muy importante por la mortalidad entonces hay una caída de un millón de personas muertos debido a la revolución más lo que llaman lost birth nacimientos que no ocurrieron entonces la población mexicana después de la revolución tenía un déficit de como un millón y medio algo así un millón quizás de personas muertas más otro medio millón de nacimientos que no ocurrieron debido a la revolución entonces hay una caída así pero después la población resume su crecimiento más o menos en el mismo ritmo poco más y hay algunos aspectos en donde la revolución y el nuevo gobierno sí propició un sistema de salud pública mejor y tiene que ver en parte con lo que mencioné con la educación la formación de una red de educación federal con las escuelas rurales porque con la escuela mencioné con el ejido la escuela a veces viene un mejoramiento todavía el sistema es bastante primitivo pero un mejoramiento en cuanto a la salud público con ¿cómo se llama? ¿vaccinations? la vacuna los maestros rurales y muchas fueron mujeres casi la mitad de los maestros fueron mujeres tuvieron un rol social muy importante a veces fue muy difícil ser maestro rural digamos en los altos de Jalisco en los 30 fue muy peligroso pero en ciertas regiones en donde había una relación mucho más eficaz entre la comunidad la escuela fueron mejor había mejoramientos en la salud pública en cuanto al higiene de las familias mejor tratamiento de los niños entonces yo creo que la revolución en este sentido si podía aumentar o mejorar un poco pero yo veo mucho como una tendencia de larga duración especialmente la tendencia democrática que no comienza con la revolución es de mayor duración aquí juntamos dos si hablamos de que el mayor éxito del programa de la revolución agraria fue el reparto agrario entonces en bastas regiones del centro del país tuvo un fin negativo en las zonas azucareras pulqueras y cerealeras el primer logro de la revolución fue el empobrecimiento y que tanto influyó la huelga general de 16 en las relaciones estado-líderes sindicales en los años siguientes ok bueno la primera pregunta obviamente no está totalmente de acuerdo con mi análisis porque dice que en bastas regiones el centro tuvo un fin negativo la revolución zonas azucareras pulqueras cereales el primer logro de la revolución fue empobrecimiento interrogativa bueno es cierto que en las zonas azucareras como Morelos no fue la sola zona azucarera pero las más importantes es cierto que la revolución resultó en la destrucción casi total de las haciendas azucareras porque los zapatistas las destruyeron y los poderes políticos en los años 20 que fueron en muchos casos zapatistas veteranos que habían conquistado opuestos políticos no querían que los intereses azucareras volvieran otra vez entonces si hubo un cambio en este sentido si fue tan negativo depende un poco del punto de vista si uno pertenece a la familia Scandón con varios haciendas muy bonitas entonces sí claro la revolución fue una pezería en cuanto a las las haciendas pulqueras no estoy tan seguro de eso no he estudiado en mi fondo hay otros estudios de las haciendas pulqueras un problema para ellos yo creo en los años 20 y 30 es que simplemente la tradición de tomar pulque estaba decaendo un poco porque la cerveza estaba la bebida alcohólica de preferencia entonces yo creo que hubo otros problemas que se ve con otras tendencias en cuanto a cereales la región más que nada el cereal fue el Bajío y es cierto que el Bajío no fue una región revolucionaria como yo mencioné entonces si uno mira como una suerte de geografía de revolución donde había más insurrecciones más líderes más conquista de poder por parte de gente como Zapata el Bajío no fue así hubo bandeleros hubo ciertos pequeños núcleos de revolución pero el Bajío fue una región en donde hubo haciendas y ranchos una fuerte clase ranchera además el Bajío fue muy católico entonces cuando la cuestión de iglesia estado comenzó a cobrar fuerza a principios no fue así con Madero no fue un gran problema pero más o menos después del golpe de huerta la cuestión del anticlericalismo la relación con la iglesia se volvió cada vez más problemático entonces regiones más católicas como el Bajío entonces se reaccionó en contra de la revolución y el gobierno de la revolución y para concluir porque hay muchos aspectos interesantes que uno podría pensar y discutir con más detalle repito un poco lo que dije en la charla yo creo que la evidencia no es perfecta porque realmente no hay serias de estatísticas totalmente fiables pero la evidencia sugiere que para los ejidatarios los campesinos en el centro norte quizás de menor grado en el sur de México beneficiaron de estos cambios beneficiaron en parte en términos materiales los que recibían tierras obviamente en las pobres tierras no es necesariamente un gran premio pero fue un mejoramiento comparado con lo que pasó antes y siempre tenemos que mantener esta comparación no estamos comparando en México los años 20 y 30 con una utopía perfecta tenemos que comparar con lo que vino antes con el porfriato y yo creo que si hubo bastante mejoramiento modesto por parte de los ejidatarios obviamente los productores de puede ser de pulque de cereales o más que nada de azúcar es cierto los asentados sufrieron y hay un sinnúmero de detalles de información de cartas de quejas solicitudes al gobierno diciendo que las haciendas están en vías de destrucción porque los agraristas los bolcheviques los cromistas están asediendo la hacienda hay muchos casos muy interesantes de este conflicto muy brutal muy violento entre hacendados por un lado y agraristas por el otro entonces no es sorprendente que hubo problemas de producción hubo muchas agravias y quejas pero yo mantengo la idea que en términos muy generales en los años 20 y 30 hubo un mejoramiento en cuanto a los ingresos materiales de gran parte de la población rural entonces no fue a mi modo de ver un empobrecimiento del pueblo en su totalidad oh perdón otro sí la huelga general lo que sabemos en relación entre los líderes religiosos los constitucionalistas Obregón Calles principalmente perdón Carranza principalmente es que concluyeron esta alianza para formar los patriones rojos que jugaron un papel importante quizás no fue un papel determinante en las batallas que decidieron el resultado de la revolución las batallas del año 1915 en ese momento entonces hubo una alianza pero una alianza bastante condicional entre por un lado la Casa de Obrero Mundial los grupos obreros y el nuevo ya no es un estado más bien es una facción en control de un estado todavía muy débil en vías de reconstrucción en 1916 hubo una quiebra en esta alianza una huelga general que tiene mucho que ver con la muy mala condición de la economía yo mencioné que el año precisamente 1916 fue el año pésimo en la historia económica de México de ese momento hubo hambrunas hubo una inflación enorme los llamados infalsificables las nuevas monedas de papel que perdió todo su valor entonces fue un momento terrible y por eso hubo huelgas por muchas partes y una huelga general en protesta contra el empobrecimiento eso sí fue un empobrecimiento de gran parte de la población y el estado o el gobierno de Cananza reprimió varios de los huelguistas entonces eso para mí mostró que por un lado el nuevo gobierno aunque quería aliarse con los obreros en ciertas condiciones claro no fue un gobierno de los obreros y en cierto momento estaba dispuesto a reprimir hay que decir que yo creo que dentro de los revolucionarios hubo diferentes opiniones Caranza siempre fue una persona bastante conservadora en muchos respectos menos que Obregón y Calles y después obviamente Cárdenas estaba mucho más dispuesto a fortalecer esta alianza y se ve con Obregón cuando llegó a la presidencia su alianza con el Crom después Kaiser y Cárdenas con el CTM en los años 30 siempre había algo de condicionalidad pero fue una alianza bastante importante tanto por el estado para afianzarse como de los nuevos sindicatos hay que tomar en cuenta que los sindicatos en México en los años 20 tuvieron muchos problemas por tener porque había una oferta de trabajo muy grande es decir había muchas personas buscando trabajo entonces los sindicatos tuvieron que controlar en cierto sentido la oferta de mano de obra un demanda muy frecuente fue para que el sindicato podía controlar literalmente de hiring y firing dicen en inglés la contratación y los despidos de los obreros obviamente las empresas no creen nada de eso pero hubo muchos conflictos precisamente por ejemplo con la industria petrolera en las fábricas textiles sobre precisamente eso y si uno compara México con otros países de América Latina en donde hay igualmente una gran oferta de mano de obra entonces normalmente los sindicatos son muy débiles debido a eso en México gracias a su alianza con el Estado y otros factores los obreros sindicalizados que fueron en minoría podían establecer palancas la capacidad para negociar frente a empresarios dos más en qué medida considera que hubo una participación de los presidentes Taff y Wilson en el desarrollo de la revolución mexicana y qué problemas se ha encontrado en los análisis comparativos entre los países de América Latina ok si es cierto que yo no he mencioné mucho el papel de los Estados Unidos en parte porque no tiene tanto que ver con esta problemática pero también mi posición sobre eso es que yo creo que el papel de los Estados Unidos en la revolución ha sido a veces muy exagerada no quiero pegar más a John Hart es amigo mío pero yo creo que su noción de una revolución muy controlada por los americanos que pueden intervenir determinar varias cosas es muy muy exagerado incluso sus fuentes a veces son un poco dudosas pero no quiero entrar en eso en primer lugar los dos presidentes Taff y Wilson son muy diferentes porque Taff fue republicano muy conservador Wilson demócrita progresivo Taff yo creo estaba bastante en favor de Porfirio Díaz la idea de que Estados Unidos querían derrocar a Díaz debido a su preferencia por los europeos los británicos etc. es exagerado puede ser que había algunos americanos que pensaron así pero la administración Taff que yo veo no tenía ningún interés ningún compromiso con el derrocamiento de Díaz es decir totalmente contraproducente y Taff principalmente quería mantener cierta seguridad en la frontera tratar este problema de la revolución además él salió de la presidencia en a principios de 1913 entonces estaba tocando al fin de su mandato y no quería entrar en un lío para su sucesor Wilson tenía otra perspectiva porque Wilson tenía una actitud mucho más liberal reformista ha sido muy criticado por intervenir en la revolución mexicana y en cierto sentido con razón pero hay que decir dos cosas en primer lugar la innovación más marcada más agresiva yo diría contraproducente fue la ocupación del puerto de Vera Cruz en abril de 1914 ¿por qué decidió Wilson hacer esto? para derrocar a Huerta no fue para para aplacar la revolución como a veces la gente dice no fue para ayudar la revolución y para echar a Huerta porque Wilson había decidido que la revolución fue un movimiento algo democrático popular yo mencioné en una presentación ayer que los representantes mexicanos en Washington especialmente Luis Cabrera que fue portavoz de Caranza fue muy hábil en persuadir a Wilson a ver la revolución mexicana no como puro bandidaje etcétera violencia sin sentido pero como movimiento popular con ciertas semejanzas con movimientos norteamericanos la idea era mostrar a Wilson que nosotros los mexicanos somos como ustedes los progresivos en Estados Unidos merecemos tu apoyo y fue muy exitoso en este sentido porque Wilson decidió apoyar la revolución y por eso la ocupación de Veracruz que fue una política muy repito contraproducente Wilson esperaba que los soldados marineros norteamericanos serían dados la bienvenida por los ocupantes no fue así es un error que se ve en otras partes del mundo de vez en cuando obviamente después Wilson debido a la guerra en Europa tuvo que prestar más atención afuera y yo creo que fue a fin de cuentas algo desilusionado con Carranza y los revolucionarios pero a fin de cuentas la segunda intervención obviamente fue la expedición punitiva cuando los americanos también Wilson envió una expedición al norte de México para buscar Pancho Villa porque Villa había atacado al pueblo de Columbus New Mexico eso fue en 1916 año de elección presidencial para mí es un poco difícil ver lo que Wilson hubiera podido hacer hacer nada quería decir casi perder la presidencia quizás en la elección pero la expedición punitiva realmente no tuvo un impacto tan importante es decir no determinó el resultado de la revolución entonces yo creo que en ese momento durante la revolución armada la política de Estados Unidos no realmente fue determinante pero en los años 20 y adelante yo creo que la emergencia de Estados creció hay un patiáguas más o menos en 1927 cuando Estados Unidos mandó a Dwight Morrow que fue un banquero a México los embajadores anteriores como Henry Lane Wilson o Sheffield en los años 20 fueron tipos imperialistas muy como arrogantes que molestaban a todo el mundo Dwight Morrow fue una persona muy inteligente banquero aficionado del arte moderno compró compró varias obras de Diego Rivera etc entonces podría engraciarse con la elite mexicana especialmente con Calles y por eso yo creo que en ese momento Estados Unidos con una política mucho más suave del pan y no del palo podía tener más influencia pero en ese momento de la revolución armada yo creo que la influencia de Estados Unidos ha sido exagerada y la comparación con otros países de América Latina yo creo que es importante y la pregunta dice ¿qué son los problemas en hacer este análisis? y se lo pregunto porque desde afuera da la idea de que es un bloque monolítico es América Latina menos que desde adentro preserve muchas diferencias y similitudes estoy totalmente de acuerdo con eso América Latina es muy diversa por obvias razones Guatemala no es Argentina Uruguay no es Brasil etc e incluso en cierto sentido hablar de América Latina es un poco como cultura política no avanza el argumento mucho sin embargo yo creo que es importante hacer comparaciones entre México y otros países o regiones en parte para ver en qué medida en este caso en este contexto la revolución mexicana fue algo distinta insólita hay que tomar en cuenta que no había otra revolución en América Latina hasta la boliviana en 52 cubana en 59 se puede hacer comparaciones con estos pero eso fue 40 años después en plena guerra fría fue en otro contexto internacional la revolución mexicana fue la sola revolución en América Latina y entonces la comparación para mí fue útil para mostrar la manera en que cosas que ocurrieron en México por ejemplo la formación de sindicatos fuertes es algo muy insólito en América Latina si uno mira a otros países especialmente cuando hay una gran oferta de mano de obra como en Brasil o en Colombia o en Perú no hay sindicatos pero son muy débiles y están sufriendo mucha represión por parte del Estado la relación de Cárdenas con los sindicatos comparado con Vargas en Brasil es un contraste muy muy fuerte y entonces mirar un poco hacer estas comparaciones es una manera de enfatizar lo específico de México pero estoy totalmente de acuerdo que cada país en América Latina también es muy distinto específico y es cierto que afuera hay la tendencia de mirar todo el continente como bloque monolítico yo creo que los que especializamos en América Latina estamos bien enterrados que no es así los historiadores y otros politólogos están muy de acuerdo en la idea de una América Latina muy diversa diferente incluso quizás hoy en día una América Latina que está pasando en diferentes direcciones el México con NAFTA Brasil con su agenda global el CONOSUR Mercosur los lazos con China en términos de economía política América Latina no obstante se ata quizás ciertos lazos culturales de idioma de religión etcétera en términos de economía política yo creo que el continente va en varias direcciones bastante diferentes bueno pues con esto terminamos gracias aplausos 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 no 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 Gracias por ver el video.